El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asistió a la entrega de apoyos de petróleos mexicanos para el cuidado del medio ambiente y la salvaguarda de vidas. En compañía del coordinador ejecutivo de la Dirección General del Organismo, Freilán Gracia Galicia, Duarte de Ochoa señaló que con acciones como esta, Petróleos Mexicanos refrenda su vocación de empresa socialmente responsable, que contribuye a la conformación de entornos sociales sustentables. Pemex realizó pavimentaciones con asfalto en nueve municipios veracruzanos, así como los donativos para la construcción de dos plantas potabilizadoras de agua para Papantla y Jalapa, ocho domos para escuelas de Castillo de Teallo, pavimentaciones en concreto hidráulico en Soledad de Doblado, Juan Rodríguez Clara, Minatitlán, Coatzacoalcos y Pajapán, y obras del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente para Tihuatlán y Poza Rica. Veracruz